Nosotros somos la Universidad de Ana Pau, estamos dedicados a la producción de la agricultura limpia que estamos promocionando, igual con la artesanía hecha en llantas, los diferentes y estamos acá en el municipio de Fómeque y vamos a seguir participando, los invitamos a que nos acompañen el 11 y 12 en el municipio de Huásco, Dinamarca.